Hola, os quiero presentar en este breve espacio el curso de experto universitario en bioética y bioderecho. Es un curso impartido por la UNED desde el Departamento de Filosofía del Derecho y es un curso que trata de llevar los problemas éticos y jurídicos que pueden surgir a la hora de aplicar y ejercer la medicina, la enfermería, la psicología, la psiquiatría en todo el ámbito sanitario. Creemos que es muy importante cada vez más los aspectos tanto éticos como jurídicos, pero sobre todo diría yo el que haya una reflexión ante nuestro actuar, que haya una reflexión que vaya más allá del diagnóstico tan necesario, de la aplicación de la técnica tan necesaria también, pero que podamos pensar sobre nuestro actuar desde los aspectos éticos que afectan sobre todo a la persona, al paciente que tenemos delante, a su dignidad, a su cuidado, a su bienestar y sobre todo que podamos respetar los derechos que así están establecidos en nuestras leyes. Es importante en este sentido conocerlos, es importante conocer los derechos de los profesionales sanitarios y también los derechos de los pacientes. También toda la nueva vertiente de la información clínica, la historia clínica, la posibilidad que tienen los pacientes hoy en día de firmar los documentos de voluntades anticipadas o también el consentimiento informado, en qué consiste, que no simplemente es un papel que tiene que firmar el paciente, sino que tiene que llevar en sí mismo un diálogo a ser posible entre el paciente y el médico que le haga cada vez más que esa relación sea una relación de confianza. Pues bien, en muchos hospitales de España ya existen los comités de ética, en muchos hospitales de otros países existen también los servicios de ética para que cualquier persona, paciente, familia, profesional sanitario que tenga alguna cuestión ética ante su actuar o ante el actuar que tiene que hacer en un determinado tratamiento pueda acudir a él. Este curso pretende sobre todo dar una amplia formación en este sentido. Trataremos aspectos como la bioética, los derechos humanos, la toma de decisiones al inicio y al final de la vida, el papel del paciente, el papel de la familia, el papel del profesional sanitario y sobre todo lo que queremos con el curso es que sea una visión interdisciplinar, que no solamente sea una cuestión de principios éticos y jurídicos, sino también que haya aspectos clínicos, aspectos psicológicos, aspectos en definitiva de psicología, de trabajadores sociales que afectan a la totalidad y a la integridad de una persona cuando se encuentra en una situación de limitación como es la enfermedad, para que la pueda vivir de la mejor manera posible en ayuda de todas las posibilidades que nuestros sistemas ponen a nuestro alcance. Y en este sentido, este curso va dirigido a los profesionales sanitarios fundamentalmente, médicos, enfermeras, enfermeros, pero también a todos aquellos que se quieran formar en todas las cuestiones referentes a los derechos de los pacientes en el ámbito sanitario, al derecho a la propia salud y todo lo que ello implica. Así que os animo a que os matriculéis en el curso que empezará a partir de enero, la matrícula es hasta el 15 de enero y es un curso totalmente online donde toda la información está en la página virtual y hay unos tutores que seguirán muy de cerca a los estudiantes en todas las dudas que planteen y a la hora de elaborar el trabajo final. Muchas gracias.